Llevarme contigo, aunque tenga que sentir el dolor Si me tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, cuando vieron no solté el amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanto falta tú, necesitas mucho tu calor Es solo una vida sin tu amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir el dolor Si me tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llévame contigo, solo por favor Si me tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, cuando vieron no solté el amor Pero ahora que no estás aquí, solo hay dolor Me haces tanto falta tú, necesitas mucho tu calor Es solo una vida sin tu amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir el dolor Si me tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si me tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si me tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si me tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor Si me tumba yo quiero que diga, este hombre se murió de amor